¡Gracias! ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Comienza el encuentro! Numancia trata de crear juego. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. ¡Bastón! Trata de colarla entre la defensa. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Numancia trata de crear juego. Íñigo Pérez. ¡Quince minutos de la primera mitad! Parece que las delanteras... ¡Pareció falsa! ¡Y el árbitro la señala! ¡Mal despeje que no aleja el peligro! ¡Busca el disparo! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Manu del Moral. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Sabía de todos los jugadores. ¡Gol! 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 Y se rompió el candado 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Málaga Trata de buscar esa chispa Y vuelta a empezar Se quedó sin espacios ¿Y ahora qué? Y la juega al hueco Borja Bastón Lo intenta Y la mete dentro ¡Gol! Conservan sus esperanzas intactas Siempre fue el más listo de la clase Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar El partido se reanuda con tablas en el marcador Pero vamos a ver ¿Cuántas veces hemos visto Que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque Ha servido de muy poco ¡Balón arriba! Mano del moral Luis Hernández Intenta conectar con los hombres de arriba Se ha quedado a las puertas De hacer algo memorable El solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos ¡Eleva el balón con ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! Sal ¡Qué clase! ¡Qué gol! Así se culmina una gran remontada Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcaje tan fría Que los ha dejado helados La defensa ha estado muy correcta en la presión Pero les ha faltado contundencia Y además lloro de cabeza también para controlar al jugador Además se ha mostrado muy fuerte Roland Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia Hombre sin duda es muy meritorio Pero mucho que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Bueno, han logrado la épica ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor La segunda parte comienza en este momento Juega hacia la banda Juan Carlos Aprovecha el hueco en esa banda ¡Golpea el balón! Opta por jugarla más allá del centro del campo Pelea codo con codo Contra su marcador Y abre la banda No hay duda De que a este hombre lo tienen en el punto de mira Sí, es una muestra de que el marcaje es un ejercicio colectivo Tienes que saber exactamente quién es tu hombre Y estar a la altura de tu responsabilidad Numancia trata de crear juego Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás El colegiado pitó el saque de banda El partido se va a reanudar tras el cambio Málaga no parece tener prisa por hacer cambios ¡Qué buen balón adelante! Yo creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos Baise Busca una buena jugada Roberto Rosales Balón por esa banda Intenta superar la defensa por bajo Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Manu del Moral Se hace con ella Balón largo a la banda A ver qué se inventa ahora La ha dirigido de maravilla Sí, señor ¡Qué bien salió al corte! Buen robo de balón y contragolpe Han desperdiciado un buen contraataque Málaga tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Estamos llegando al final Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas El árbitro da por finalizado el encuentro Fueron mucho más listos que el rival En cada momento del partido Supieron qué había que hacer Coméntanos cómo has visto el partido Hoy no han contado con el apoyo de su afición Pero han sabido...